Hermano mío Y siervo de Dios Está arrodillado en la oración Buscando su presencia en la adoración Esperando que te llene de poder e ilusión Levántate ahora Que el pueblo te espera Escuchar el mensaje de Dios Que ha puesto en tu corazón Y ahora que Te está llenando el Espíritu Santo Estás sanando, estás libertando Rompiendo cadenas en este lugar Y ahora que Te está sanando Los enfermos El paralítico se ha levantado Y ahora danzando en este lugar Y ahora que El mudo está cantando Y el ciego está adorando Porque él ha visto la gloria de Dios Adórale Y levanta tus manos Adórale Y levanta tus manos Adórale Adórale Y levanta tus manos No te olvides Que de Dios es el poder Hermana mía Y levita de Dios Está postrada En la oración Buscando su presencia En la oración Esperando que te llene De poder e inmunción Levántate ahora Que el pueblo te espera Escuchar el mensaje de Dios A través de esta nueva canción Y ahora que Te está llenando El Espíritu Santo Está sanando Está libertando Rompiendo cadenas En este lugar Y ahora que Se está sanando Los enfermos El paralítico se ha levantado Ahora avanzando Ahora avanzando En este lugar Y ahora que El mundo está cantando Y el ciego está adorando Porque él ha visto la gloria de Dios Adórale Adórale Y levanta tus manos Adórale Y levanta tus manos Adórale Y levanta tus manos No te olvides Que de Dios Es el poder No te olvides Que de Dios Es el poder Dec mattress Alبة Y la gloria de Dios Y la gloria de Dios Gracias por ver el video.